Música Pero tú ayer querías violarme a mí, ¿qué te vas a hacer? Ay por Dios, tú eres ingenuo, eso era porque estaba la pipa esa y que me bebe una y yo no la quería cobrar, porque ella me hizo cuya. O sea que tú me usaste a mí. No se nota. Yo soy un condón entonces, tú me usaste y me... ¿Y esa lo que era tú? ¿Usted era un condón? No sé qué era ese condón. Mire mi hermano, usted me añadió la palanca. ¡Es triste! ¡Es triste! ¡Ay Dios! Mira cómo se ríe, con los dientes como una hacha, idiota, imbécil, tan fea. No te debo, aquí todo tipo así es claro. Pero dime Andreina, ¿y esto? Que te diga qué. Háblame de esto. ¿Eh? ¿Y este hombre, dime? El marido mío. ¿Cómo el marido tuyo Andreina? Si el marido tuyo soy yo. El marido de ella. El marido de ella. El marido de ella. Oye, oye, vámonos para la casa, por favor. ¿Qué casa? No, no, tú me hiciste malocorro ayer. ¿Pero qué? Andreina, espérate. No, tú me hiciste malocorro ayer los 5 mil pesos. Andreina, yo te dije que te ha pasado a buscar alguna vez. Los 5 mil pesos. No tiene nada más que hablar. No, porque los 5 mil. Yo soy el marido de ella. Hermano, ese marido es la mujer mío. No, porque los 5 mil pesos. Oye, Andreina, vámonos para la casa, por favor. No, no, Andreina. Mi amor, por favor, vámonos para la casa. No, no, Andreina. No, no, Andreina. No, Andreina. No, Andreina. No, Andreina. Andreina, no te apoyes. No te apoyes. Yo voy con las pequeñas. Las bregas tú, oye. Sí, mi amor, tú sabes. Oye, ¿sabes de qué? A mí no va a haber disparate. ¿De qué? Yo quiero que tú me hable. Yo quiero que tú me hable de los 5 mil pesos que él menciona. Eh, tú sabes que... No, no me calles. Porque tú sabes. Yo te di 10 mil pesos para el centro de la casa. Sí, están guardados. Ay, papá. Yo estoy arrancada. ¿Y qué? Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a ver qué tú vas a hacer ahora, negrita. Come poche. No. 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 ¿Dónde está el dinero? Oye, a mí no me venga con cuento. Se me va a decir. Se va de aquí Se va de aquí Ay pobrecita Se va de aquí Eso me lo paso amigo Pero ella no te dice nada Los cuartos Y así poniéndome a subir por el suelo Yo aquí haciendo patina Perdóname, perdóname Tú sabes que yo te perdono mi amor Vamos, pues ya Lo que sí es que no me vuelvas a hacer otra Así hoy